Hola. Bienvenido a este vídeo que te revelará una grabación en audio con el exinspector de la Policía Metropolitana, Iván Lucas, exponiendo el caso real de Cancerbero y cómo fueron las circunstancias de los momentos antes y durante la muerte del artista rapero. ¿Quién fue Cancerbero? ¿Qué pasó la noche del 20 de enero de 2015? ¿Qué secretos se ocultan tras su trágico final? Estas preguntas serán respondidas en este vídeo, donde escucharás el testimonio de uno de los investigadores del caso. No te pierdas ni un segundo de toda la verdad. Cancerbero, el guardián del rap, el último poeta hardcore, el índigo, el maquiavélico. Prepárate para conocer la verdadera historia. Con la muerte de él, nada, como todo, la mayoría dijimos, bueno, uno menos, y a Legua se veía que era un caso de asesinato más que con suicidio. Pero nunca le prestamos atención. Claro, claro, que, eh, digo que hoy día, quizás hubiésemos hecho algo distinto, pero nunca le prestamos atención hasta que, no sé, pasó dos años ejecutado y viendo un, un milón en Twitter que estaban hablando de ese caso. Este, nada, me interesé en averiguar qué fue lo que pasó. Ya teníamos una idea, o teníamos una idea de lo que le había pasado con las fotos, pero nunca habíamos escarbado en el asunto. Y, nada, en cuestiones de dos meses, con muchos colegas, comenzamos a hablar del caso de Petrago, y comenzamos a ver el tema como si fuese una investigación policial normal. Claro. Con lo que teníamos, con lo que se había declarado, comenzamos a hacer investigaciones sencillas, a larga y tan solumbre, como estábamos haciéndolo. Las evidencias, obviamente, todo lo que ya se había comentado en las redes, que no encajaba con las obras que se había dado, obviamente no iba a encajar. Yo no conozco muy bien esos tipos de casos. Cuando alguien lo desaparece, lo desaparece, y se llevan los casos de esa manera, es porque simplemente te quiere cerrar y ya, y ya era una versión X. Es algo normal, no digamos normal, digamos que es algo común en los cuerpos policiales latinoamericanos cuando quieres desaparecer a alguien. Sí, sí, y de la manera en que fue desaparecido, la verdad, en el contexto en que se vio, siendo él una persona con una crítica social fuerte, y más al gobierno chavista, no allá de Venezuela. ¿Cuál era la relación de Can Cerbero con lo que era el gobierno chavista? En el 2014, cuando hubo protestas en Venezuela, tengo entendido, que él participaba en las protestas. O sea, políticas. Sí, en el 2014 hubo una protesta fuerte en Venezuela. En esa época hubo unos 40 asesinatos, centenares de heridos, centenares también de heridos, por eso. Bueno, ¿cómo fue el acercamiento que tuviste con la gente que estaba relacionada al caso, policía, o sea, quién tenía la información, y cómo tú te pudiste recopilar los datos y las informaciones que después diste? Ok. Lo primero es que cuando nosotros comenzamos con el tema, pensábamos que los asesinatos fueron con el objetivo de desaparecer a Tyron. Sí. Pero no nos imaginamos el caso de Carlos Mornar. Ahora bien, como había, está la otra figura de Guillermo Mexica, que es el que hace la primera declaración. ¿El hermano de Natalia? ¿La declaración? Sí, correcto, correcto. Él hace la primera declaración y dentro de su declaración dice varias mentiras. Entonces, hay una máxima que nosotros perdamos. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tienes un hermanito menor, tu hermanito menor hace algo en la cocina, parte un plato, por ejemplo. Llega la mamá, le pregunta y ella dice, y tu hermanito, digamos Pedro, dice, no, fue Emiliano que lo partió. ¿Ok? Tu mamá va ahí contra ti, mira, que tú perdiste un plato y tú le puedes buscar a tu mamá. A la hora que se partió ese plato yo no estaba acá, yo estaba con mi novia en tal sitio, en una parte. Entonces, tu mamá va a voltear y va a decirle a Pedrito, ajá, si Emiliano no está aquí, ¿qué en la parte entonces? Entonces, a lo que voy, el primero que miente es el principal sospechoso en cualquier caso de investigación. Claro. En este caso, Guillermo, cuando hace esa declaración y se demuestra que Tyrone no estaba loco ni estaba esquizofrénico, el caso de la ventana, que fue, digamos, el mayor pelón que se echaron ellos, más todo, más como relación al caso con su hermana, que se quedó supuestamente buscando en Google, que era lo que tenía Tyrone, y justamente pasa a ser el primer sospechoso. Pero ahora bien, ¿qué era lo que conectaba a Guillermo con Tyrone? Nosotros decíamos, bueno, chevere, Guillermo tiene una empresa de eventos, Tyrone le parece trabajar con ellos, ¿por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Algún tema de dinero? O alguien del gobierno le dijo, mira, necesitamos que maten a este culano de tal, que desaparezcan, ¿verdad? Claro. Por ahí, nosotros pensábamos tener una cosa. Y en el caso de Molnar, bueno, digamos que era un daño colateral. Claro. Estábamos tratados porque no sabíamos qué más demostrar. Hasta ahí estábamos tratados. Eso fue como en abril del 2022. Seguimos indagando, pero no teníamos otra violencia o otro material para relacionarnos. Ahora bien, como la decisión de ese mismo año, 2022, con la misma migración que hay en Venezuela, muchos pasan por Centroamérica. Y yo me quedé en El Salvador viviendo. Y casualmente, una de estas fechas de Semorina, me presentaron a un señor que estaba viviendo, iba en camino a México, y se detuvo en El Salvador. Amigos comunes, pero presentaron que también era colega policía de Venezuela. Y casualmente, él es del Pueblo de Investigaciones Científicas y Penales Criminalísticas de Venezuela. Y estaba en el estado de Aragua, donde se hicieron los hechos. Este hombre, bueno, nos conocimos, comenzamos a hablar. Y nada, este, la curiosidad que uno siempre tiene. Le salí, le saqué a revolucionar el caso. Mira, oye, eh, ¿conociste el caso de aquel ropero que mataron, eh, en tu ciudad? Y pues yo, ah, sí, sí, claro. Sí, sí, el famoso Transervera, el cañón. Ah, ok. ¿Y subiste cómo fue eso? Sí, sí. Bueno, ahí entonces me echó el cuento de lo que yo sabía. Entonces, investigando más en el caso, me dijo, mira, tengo varios amigos que manejaron ese caso directamente. Y ellos te pueden dar información de lo que sucedió allí. Obviamente, nos puso en contacto con otro compañero de él. No voy a decir rango ni nombre porque fue potencial de ellos mismos. Entonces, esta persona me comentó lo que sucedió. Este, más adelante te explico más o menos qué fue lo que hablábamos. Pero había otras pistas. O sea, si ya tenemos a Guillermo, él me dice qué fue lo que pasó. Y me comentan cómo fue que, eh, a quiénes fueron los que lo asesinaron. Claro, hubieron más personas. Claro, lo que comentan es lo siguiente, porque hay un, eh, hay un indicio que ellos vieron con la declaración de Guillermo. Obviamente, se arrastró con lo mismo que nosotros acá. Ya va a Guillermo. Mira, esto fue lo que tú dijiste, pero esto no sucedió así. Y las evidencias que están reconectando, no dan cómo por hacer un ciudadano de este lado. Obviamente, Guillermo se fue, se, se apoya en su relación con, con el gobierno regional. En ese caso, en esa época estaba, tal vez, el Aysami. O sea, de Aragua. Sí, era como, era como, era el gobernador del estado. Sí. Y Guillermo tenía relaciones con ellos directamente, tanto económicas como, como de amistades. ¿La familia o Guillermo nada más? La familia entera. La familia, o sea, el papá, todos juntos. Todos. Todos están relacionados con, con él. Sí, sí. Entonces, eh, lo que hacen ellos, le dicen, o le ordenan. Se dice, pues, va. La versión que van a dar en este caso, es esta versión. Porque al final, lo que estamos aquí resolviendo, es la muerte de un, de un guarimbero. En cada época, los que protestaban en Venezuela, le decían guarimbero. Para un policía, que era, eh, digamos, o cualquier persona que era, eh, del gobierno, o, simpatizante del gobierno, matar a un guarimbero es como matar a un guarimbero. Entonces, hasta ahí quedó el caso. Minimizándolo. Sí. El tema es que, cuando se hace viral la situación, el tema, eh, salen a descargar la familia del carcerero, a desmentir lo que dijo Guillermo. Claro. Y, a dar sus versiones. Sí, sí. Más, a otras versiones que salieron. Ahí salieron varias cantidades de versiones. Una dijeron que, mira, que Lola consiguió a ellos. Sí. Teniendo relaciones. Infidelidad. De Natalia Méstica, sí. Sí. Y salieron otras, otras versiones que supuestamente, eh, estaban peleando por, por drogas. Pero se mantuvo las que dijo Guillermo. Claro. Ahora, lo que ayudó es que se hizo viral, que la supuesta ventana por donde se arrojó, apareció con las romanillas. Sí. Con las ventanillas pequeñas. Sí, sí. Por ahí no se puede lanzar. Claro. Aun quitando los virus, no te puede lanzar por ahí, porque quedan las líneas de la ventana. Sí. Aparte, aparecieron unas fotos con el cuerpo de Caro. Esa foto la aplicaron a la policía de investigación, a propósito. Con la cara de cancerero. Y la foto de él en el fondo, quizá la tomaron justo frente de la azotea. Si te fijas en la foto, es la de la azotea. Esa foto te indica que de ahí lo lanzaron. Ah, ok. Es lo que te dice esa foto. Sí, 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 sí. Yo pensé que había sido en el piso, en el suelo, cuando se cayó. Exacto. Exacto. Entonces, cuando ves la foto, cuando está con los zapatos, no tiene franquilas. Sí, sí, sí. Entiendo. Sí, sí, sí. Obviamente, exactamente. Va en contra de todo lo que le dijo Guillermo. Ahí hablaron y Guillermo declaró a mucha gente, a los hospitales. Es como por qué trabajo de divertirse en esa clínica. Cuando, por fin, este, dentro de las declaraciones, perdón, en la primera entrevista que tienen con Natalia, ella ni da la versión que da al hermano. Sí. Sin hacer mucho, mucho énfasis en ella. Ok, chéverente, es la versión que tú haces. Cuando la, en la segunda entrevista, la presionan mucho más, porque las evidencias que tiene el cuerpo, tanto de Carlos Munar, como la de Tayron González. Dan, eh, contra de Areia, en lo que ella de Pero, le llaman a un segundo interrogatorio. En este segundo interrogatorio, ahí si le dan duro, le apretan duro, le presionan. Es algo que, es algo que normalmente uno hace. Exacto. Y, nada, ella se rompió en ese segundo interrogatorio. Cuando ella se rompe, y dice lo que pasó. Ella no sabía, por ese momento, según lo que mataron, que había matado a Tayron. Ella lo que comentó, y dice interrogatorio, fue lo siguiente. Que es la parte que tiró el disco. Ok. Eh, no tenía buena relación con su hermano. El, el esposo de ella, Carlos. Que tuviera una discusión, que en la fiesta. La fiesta de cumpleaños de la hija. De su hija. Si. Que hubo una discusión allí. Que hagan un poco de conversar luego de la fiesta. Se reunieron justamente luego de la fiesta, pero Guillermo llegó con, con unos policías. Ok. Ya con intenciones de, de agarrar a estos dos. Ella declara, ojo, eh, lo que te estuve comentando fue lo que ella declaró. Ok. Ella dice que, dos policías agarraron a, a Tayron, le dice, bueno, busca la plata que tienes para que le pague a, a Guillermo lo que debe. Y se lo llevan al apartamento de Tayron. El supuesto dinero que desapareció. Si. Punto importante, la gente dice que vivía en el mismo edificio, no. Tayron González vivía en otro edificio. Si. De otra misma ciudad, pero en otro edificio. ¿Pertenecía al padre de ella? El edificio ese. El edificio, si, correcto. Los dos. Si, correcto. Claro. Y donde estaba, este, Carlos, que fue aburrido los, los dos hechos. Eh, es también de él, de la familia Mestre. Claro. Se llevan a estar, pero, esto, Carlos y Guillermo siguen discutiendo, y es allí cuando a este se le vuelan o, se le vuelan la, la mente y, nada, este, la puñala, la puñala con la espalda. ¿Hasta que dieron? No. Se dio. Si, le dio 18 puñaladas. ¿Por la espalda? Si. Ahora, si yo, un dato que pude recopilar, es que había sangre hasta por el techo y en los pasillos, en todos lados, supuestamente. ¿Cierto? Bueno, eh, según las, las puñaladas se le dio con los peines, claro, abre la puerta del departamento, este, sacó un cuchillo. No cualquier cuchillo, un cuchillo de estos de, de, de campo. Si, si, los grandes, esos, filósofos. De sobrevivencia. Si, correcto. Tipo Rambo. Y nada, entrando al, al departamento, le dio por detrás. No hubo, no hubo, eh, muestras en que fue un indicio en que, de que Carlos se hubiese, defendido. Claro, cuando te dan por la espalda, 2, 2, 3 puñaladas, ya caes. Ya caes, si. Ya caes. Y después te rematan en el piso. Eh, eh, no hay fotos públicas. Menos mal que no, porque no hay, no hay que alimentar el, el morbo de las personas. Claro. Es algo muy personal. Incluso el, el funeral de, de. De Carlos. De Carlos se hizo privado. La familia no quiso saber nada de cámara, nada de, 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 de comunicación. Por respeto a su, a sus adquiridos. Exactamente. Y bueno, que pasa con la del dinero que me estabas contando. Bueno, no se llaman a, a Taro. Mientras pasa esto, eh, ah, voy a seguir mejor con la versión de, 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 de Natalia. Natalia. Esta presente cuando asesinan a Carlos. Entre en shock. Obviamente es una muchacha, que, ah, poniéndome en su lugar, es una muchacha que no esta acostumbrada a ver eso. Que sabe que su hermano es un molado, pero que nunca lo vio haciendo esto. Y que asesinen a un ser querido. Este, automáticamente. Obviamente es que Guillermo no le va a hacer daño a su hermano. No le va a hacer daño. La agarró, le dijo, mira, a fulano detrás de otro policía. Llévatela. Llévatela. Llévatela en casa de nuestros padres. Y después yo regreso. Porque se dice que pudo haber sido cómplice, viste. Se puede tomar como, como, que si estuvo en complicidad por haber callado. Y todo este tiempo. Capaz que amenazaba. Ahora bien. Se puede mostrar, si ya quiere mostrarlo. Pero no creo que después de los dos años que era tirarla a su perma. Ahora bien. Este. Con el caso de Taro, paralelamente él estaba con un otro policía en su departamento. Registran su casa, le sacan el dinero. Y nada, lo, lo, lo regresan a, al otro edificio. Cuando llega. Tengo entendido que, que Natalia, ya se la habían sacado. Ahí no sabemos si Tyron Brillo o el cuerpo de Carlos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que lo suben, lo suben a la sopea. Es allí cuando lo esforzan. Lo desnudan. Si. Hay una práctica que nosotros hacemos. No, 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 obviamente. Cuando nosotros queremos castigar a alguien. Y es una, es una práctica común. En, en, en nosotros, la policía latinoamericana que es. Marcan las nalgas de los, de los, de los detenidos. Eh. Ahí lo desnudan. Le quitan los apagos. Le quitan los apagos a alguien para que evitarte correr. Como que corra. Como que corra. Como comodidad. Comienzan a darle suficiente. El golpe. Si, si. Ahí se produce la herida de la mandíbula, no? Si. Cuando lo golpean fuerte. Correcto. O sea, sería antes de la muerte. Si. Fíjate que el golpe que le dan. Si ves en una imagen es certero. Es un solo golpe. Si. Puede ser con un matillo. Puede ser con, con la cacha de una pistola. O puede ser con, con la punta de un fusil. Con cualquier de los tres. No, no tengo una imagen macetera o un acercamiento mayor. Como para decirte. Eh. Fue un objeto específico. Ese fue Reni Rojas. Supuestamente el que lo hizo. Ahorita vamos a hablar de, de los policías. Que se ve. Ok. Bueno. Eh. Con la actuación de Natalia, esto es lo que ella dice. Cuando se rompe. Y nada. Ya con esa declaración. Los policías tienen suficiente material como para ir por Guillermo. El tema es que Guillermo está protegido por la gobernación. Por el gobernador. Si. Casualmente. No es casualidad. Es, es que es tal cual. Natalia le comenta a su hermano que se quebró. Claro. Si, si. Y justamente es allí cuando él se vi. Imagino que esta gente se comunica con, con el gobernador. Se comunica con, con la gente que tiene que comunicarse. Se comunica. Se comunica. El servicio para que vayan. Hasta el 616. Incauten. O decomisen toda la información recabada de este caso. Todo. Absolutamente todo. Los expedientes. Todos. Todos. Los expedientes. Obligan. Hay un tema muy importante que dicen mucha gente por ahí. Estaba leído la pregunta. Que habla del médico forense. Claro que era amigo de Natalia supuestamente. Si. Mira. Cualquier médico. Cualquier médico. No se va a meter a un tema. Tan delicado. Como es el asesinato de alguien. Para favorecer a un amigo. No, no lo va a hacer. Porque es un tema penal. Entonces. No te vas a incluir a un problema de ese tema. Entonces. Eh. Lo que sí me indicaron estos amigos. Que al médico forense. Lo obligaron a dar una inversión. Que era lo que ellos inventaron. La información real. No sabemos. Si existe. Todavía. No sabemos si se la quemaron. Si la votaron. La ropedaron. No sabemos nada de eso. Pero hubo una versión oficial. Que el CICPC. Si tuvo acceso a ello. Antes de que el CICPC. Se lo decomisara. Hasta ahí. El caso con Natalia. O lo que supuestamente le sabía Natalia. Ahora bien. Poniendo. Al tema del Instagram. Y los policías. Como nos esperamos del CICPC. Bueno. Al decir nuestra gente. Eh. Los amigos del CICPC. Creo que sucedió. Ellos no saben. Que es una vez. El CICPC. Tengo amistades también. En el CICPC. Como en otros grupos policiales. Porque en nuestra época. Eh. La mayoría de los cursos. Inteligencia. Eh. Escorta. O cualquier otro curso. Que normalmente hacemos. Eh. Los grupos policiales. Lo hacen juntos. Junto con los militares. De hecho. Y. Entonces. Creía cierta amistad. De. Con ellos. Con el conjunto de cooperativos. Etc. Y. Al saber. Ya que yo no ascendí. Me comunique con. Un amigo. De. De. Este cuerpo policial. Que me indica. Que si conocía. A. A un fulano. Que a la realidad. De haber sido. El que. Llevo a los dientes. En el asesinato de. Si. Si. Este. Este trabajo. Me indica que. Eran escoltas exclusivos. De dictar el examen. Para esa época. Si. Cuando revisamos los datos. Que el me da. Y lo comparo. Con la información. Que me han dado. La SICPC. Allí encajaba. Ok. Ellos me dicen. La SICPC. Me dicen. Que eran. Unos. De. Agentes del SEVIN. Que estaban. En el servicio de escoltas. Del gobernador. Pero no sabían. Quienes eran. Y. Esta gente. Del SEVIN. Que no conocen. Los de SICPC. Me lo confirma. Entonces. Ahora. Este me da la información. Completa. Estos amigos del SEVIN. Y me dicen. Quien es el nombre. Que estaba a cargo. Desde. De la operación. Que era. Remy Rojas. Surcu. Si. Este me confirma. Esa información. Me dan los nombres. De los otros. Que estaban. Participando. En el asunto. Y. Nada. Allí. Comenzamos a derribar. Que. Cuál es el paradero. De estos. De estos agentes. Bueno. Nos enteramos entonces. Que. Remy Efrain. Murió. En un enfrentamiento. Con otro cuerpo policial. En el 2016. Si. Muere. En otro enfrentamiento policial. Eh. El otro. Agente. No recuerdo el nombre ahorita. Elber. Creo que se llama. Si. El muere. Este tipo estaba robándose un camión. Con otro agente. Lo llevaron. A cambiarlo. Como un malandro. Casualmente. Son los que están hoy de famosos. De prender agua. Y estos. Cuando vieron que era policía. O. Algunos otros asuntos. Que eran como un tema de dinero. No estaban de acuerdo con dinero. Lo mataron. Sí. Te hago una pregunta. Vos me estabas hablando del testimonio de Natalia. Ella después de que da el testimonio ese. Se va del país. O sea. ¿Por qué la dejaron irse? Siendo que el caso estaba abierto. Obviamente. Obviamente. Al ella. Puede romperse. Es una muchacha que. Que. Si tú sabes por las redes sociales. Es una muchacha. Que no ha. No es. Eh. Una persona que está. Digamos. Eso que vale. Una de esas personas que puede romperse. En el último momento. Sensible. Sí. Buena. Buena. Buen concepto. Obviamente. Es que la gente. Que si ella. Se quiera. En Venezuela. Puede agarrar. Telefono. Puede agarrar. Una computadora. Y relatar lo que pasa. Eso no le conviene a Guillermo. Claro. De poco vas a matar a tu mamá. A tu hermana. Mucho menos. Después de que ya. Los hechos. Sucedieron. No vas a matar ya. Entonces. La mejor solución. No puede sacar. Levarla a Chile. Que dejó. De tener familia. Y todas las cosas. Y con el celular de Tyron. Que pasó. El celular de Tyron. Leí lo que comentó. Ese. Ese. Ese cuento. Lo sacó. Francés. Enciclopedia. Enciclopedia. Mira. Imagino que. Los que asesionaron. A Tyron. Obviamente. Si preguntas fuera el celular. Su zapato. Su cartera. Su faranilla. Todo eso apareció. Como les digo. Que el teléfono también apareció. Pero alguien lo tenía. En ese momento. Presumir. Que él lo tenía. No conocía. Que estaba allí. Obviamente. Hay un caso. Que no comenté. En el hilo que hice. Y ese hilo lo hice. Apresurado. Se lo quería dar. A algunos periodistas. Pero. Algunos. No lo quisieron tomar. Y nada. Yo quería. Yo quería que se hiciera público. El 20 de enero. Como no se hizo. Nada. Con el teléfono. La información que tenía. Tal cual como. Se lo estaba describiendo a un amigo. No. No. Ni siquiera. Lo pulí. Ni nada. Simplemente. Lo mandé así. Tal cual. Bueno. Volviendo al caso. De Icán. Y de la plata. Que se le tolió. Y esa plata. Se le quedó. Se le quedó. Mejor sitio. Que. Estaba a comer. Es cierto. Que Tan Cerbero. No tenía sangre. En sus manos. De Carlos. No. Absolutamente no. O sea. Tampoco había. Huellas de él. En el cuchillo. No. La muerte. De Carlos. Se da. Muchisimo. Antes. De la de Tan Cerbero. Pero. Con un lapso. De tiempo. Como de. Treinta minutos. O sea. Según. Eh. La autopsia real. En. Los. Datos reales. La diferencia. En el tiempo. De la muerte. De Carlos. Y la de. Y la de. Carlos. Es como. De treinta. Cuarenta minutos. De diferencia. Para ti. Lo lanzaron. O sea. No lo pusieron ahí. Mira. Mucha persona. Ha comentado. Que lo colocaron. Que. No se que porque. Las personas piensan. Que. Un cuerpo. Cuando lo lanzan. Al vacio. Se. Pedaza. O queda como una copilla. No. A menos que caiga. De pie. Obviamente. Las piernas. Y. Obviamente. O lo que es. Eh. Firmeza. En el salto. Es por eso. Que muchas personas. Se seleccionan. Cuando saltan. De dos a tres metros. De altura. Porque. Pones el cuerpo rígido. Y cuando caes. Quebras tu. Tu. Quebra el puesto. Pero cuando un cuerpo cae. Algo así. O. De la manera como cayó. Él. Simplemente. Se rompen. Los órganos internos. Pero. La carcasa. Que es. La piel. El cuerpo. No. Se rompen. En la parte donde. Donde. Lleva. El mayor impacto. Pero el resto. Solamente. Se mantiene. No se despedaza. Como muchos piensan. O sea. Internamente. Sería. La cuestión. Si. Obviamente. Los órganos. Sufren. De la mayor confusión. De este golpe. Y. ¿Cuál es el rol. De Tarek el Aizami. En todo esto. Tarek el Aizami. Bueno. Fíjate. En algo importante. Que. En el punto. En que. Cuando ella se rompe. Los. Funcionarios. De. Del cuerpo. Investigaciones. Lo primero. Que tiene que hacer. Es. Reportar el caso. A. A Fiscalía. Para abrir. Directamente. Una orden de arresto. A. A Guillermo. Por el asesinato. Por lo que está comentando. Y obviamente. Una orden de arresto. Para ella. Ya. Antes que eso se gire. Imagino que ella. Le confiesa. La situación. A su hermanado. O a Guillermo. Y sucede algo. Que. 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 Es insoleto. Cuando tu armas. Un caso. Que. Inmediatamente. Por órdenes de arriba. Le dicen a los funcionarios. Que paren la investigación. Que no giren. Esa. Esa orden. De arresto. A Fiscalía. Sí. Fiscalía. Bueno. Esa orden. Se la dan. A Fiscalía. Envía la orden de arresto. Para. Para Guillermo. Y para Natalia. Se para. Esa. Esa. Esa función. Entonces. Le dan el tiempo suficiente. Como para que Natalia. Vuelva. A su casa. Y ahí es donde se decide. La mejor solución. Para ello. Que es. Sacarla del país. Entiendes. Si. Si la orden. Si la orden de Fiscalía. Llega. A hacerse completa. Entonces. Ya hay una orden de restricción. Para que salga del país. Por ende. Ella sale de una manera legal. Totalmente legal. Del asunto. Si. Las naciones. La saca. No hay una orden que diga. Mira. Ella no puede salir del país. Y sale tranquila. Llega a China. Sin ningún. Sin ningún impedimento. Y. Viste que. Antes de la tragedia. Se intenta reabrir el caso. Y aparece el defensor del pueblo. Tarek William Saab. ¿Qué fue lo que pasó allí? El caso de Tarek William Saab. Obviamente. Cuando hay una situación como esa. Hay mucha gente involucrada. Involucran muchas personas. Como el caso de Enigma. Como el caso de Donaldo Colosio. En México. Y. Se esperaba. En el caso de Crimenes. En donde se involucra el Estado. Ya. Allí. En esa época. Estaba. En el interior de justicia. La que hoy día es. El alcalde. De Caracas. Tarek William Saab. Era defensor del pueblo. Para ese momento. William. El Aysami. Era gobernador. Pero. El Aysami. Ante de ser gobernador. De. El Estado de Aguas. Fue Ministro de Interior. Y Justicia. Por ende. El manejo. De todo lo que es. El tema. De fiscalía. De todo ese asunto. Lo manejaba. Justamente. O sea. Tenía sus tentáculos. Lo que había dentro de la ciudad. Sí. Entonces. Todo eso facilitó. El hecho de sacar. Hay otra cosa importante. Recuerda que en esa época. Entre 2014. Y 2015. Hubo. Más de 30 asesinatos selectivos. Sí. Aquí llamamos el asesinato. Asesinato selectivo. A una cantidad de jóvenes. Que asesinaron. Eh. Simulando. Arresto. Resistencia al robo. Eh. Resistencia al arresto. Eh. El caso de. 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 Unicidio como homicidio. Justificándolo. Y todas estas personas. Que fueron asesinadas. En esa época. Por parte de. Organismos del estado. Llámese Sevilla. Llámese España. Llámese. Eh. La misma. Sí. Colectivo incluso. Eran. Porque eran personas. Que estaban protestando. En esa época. Activistas. Exacto. Si bien. Tairón González. No era activista. Carlos Monta. Tampoco. Hay un punto. Que le cayó. Como anillo al dedo. Al gobierno. Se escuchaban en las protestas. Eh. La canción Stop. Se escuchaba bastante. Sí. Aunque vayas indicado a policía. No me ofenden. Soy policía. Y inconsciente de la realidad. Habían otras canciones duras. Eh. Los mensajes que escribían por. Por. Las redes sociales. También eran duras. Y dirigidas. Al gobierno de Maduro. Claramente. Al que hay. Se logró un efecto. Inmediato. Un efecto dominó. Fíjate que después de eso. Ningún otro artista. Que se encontrase en Venezuela. Además. Levantó la voz. Nuevamente. Para hablar mal. Del gobierno. Ninguno. Un antes y un después. Claro. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Y se acabó cualquier disidencia. Ahí se acabó. Cualquier voz en protesta. De parte de los artistas. Porque. Podrías correr esa misma suerte. Aunque no nadie tenía seguro. Qué pasó allí. Qué pasó allí. Cómo siguieron las cosas. Tú dices. Fue el gobierno. Incluso. Después que comenzamos a hacer esta investigación. Era a Vox Populi. En el Estado. Ahora. O en Paracaid. Exactamente. Lo que había sucedido con. Contar y con Carlos. Entonces. Simplemente. Nosotros. Lo que hicimos fue. Entrar a conocer. Los detalles. De lo que ya la gente manejaba. Y. Ponte en la situación. De que. Cambiara el gobierno. Y bajo un nuevo gobierno. Que no sea chavista. Se hicieron la investigación seria. Y con todas las garantías. Se podrían. Enjuiciar a los culpables. Después de tanto tiempo. Espero que sí. Pero. Hay demasiados casos. De este. Hay muchos casos. De impunidad. Muchísimos. Asesinatos. Selectivos. Muchísimos. Muchísimos. Casos. Prometidos. La reclusión. No sé. Es una cola larguísima. De casos. Que. Que habrá que investigar. Y espero que si eso sucede. Ahí sí. Nosotros. Podemos salir a la luz. Y. Iniciamos otro mismo. El proceso. O sea. La denuncia respectiva. Para hacer la ventaja. De la flora. No puede. No puede. Y sabes bien. Esa noche. Justamente. Se. Cortaron las grabaciones. De las cámaras. De seguridad. De los edificios. Tanto en el estado. Cansovero. Como. En su residencia. También. Por qué fue así. Por el padre. O sea. De Natalia. Que. No. No. Hay una súper importante. Que. Se dijo. Que. Las. Cámara no están funcionando. Las cámaras. Están funcionando. Tanto la del edificio. No recuerdo el nombre del edificio. No recuerdo el edificio. Igualmente los edificios. Alegados. Sí. Cuando. Se da. Este asesinato. Obviamente. Por el día hay una. Creo que hay dos. Imágenes de eso. Obviamente. Estos funcionarios. Que participaron. Los asesinatos. Llevan. Para que les ayuden. A recabar toda la información. Todo lo necesario. Para cubrir. Los asesinatos. Entonces. No fue que las cámaras. No estaban funcionando. Estaban funcionando todo. Pero ellos. Las economizaron todo. Y borraron toda la evidencia. Los videos que existían. En ese momento. Incluso. También amenazaron. A todos los residentes. Del edificio. Creo que pasaron. Una comitiva. Este. Indicando que. No se podía hablar. De lo que pasó aquí. Porque. En los casos. Si. Se le obligase. A comprobar. Que alguien. Participara. Por las redes sociales. Por cualquier otro medio. Indicando. Sobre lo que sucedió allí. Entonces. Puede. Podría haberse. Es insólito. Que tener. Nuestro sistema. De. Nuestro colo procesal penal. Creo que también. Sucede lo mismo. En argentino. Pero. Un sistema. Eh. Orgánico. Penal. Enmarados por la ONU. Ok. Y. Hablando del padre de Natalia. ¿Él estuvo presente. Esa noche. En la fiesta. Obvio. La fiesta fue. En la casa. O sea. Estuvieron todos. Los domésticos. En el momento del asesinato. Se fue. El asesinato. No. Recuerda que el asesinato. La fiesta se hizo. En casa de. Una casa. Una casa. Ah. No en el apartamento. Exacto. O sea. Los asesinatos se hicieron. En el apartamento. Donde vivían Natalia. Con Carlos. Claro. Terminó la fiesta ahí. Se fueron al otro lado. Correcto. En la fiesta fue que. Hubo la discusión. Entre el carro. Y estaba Canservero ahí. Según. Y bueno. Preguntando. Sobre el caso. Eh. La familia de Canservero. O sea. De Canservero. Se ha puesto en contacto contigo. Mira. Ellos manejan información. Cuando se hizo. Mira. La segunda vez. Después. Se. 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 Mil kilos. que es como el vocero de la familia el primo del taico si, correcto, es un asunto de ellos no soy quien como para permiterme el asunto familiar yo simplemente expuse la información que me tengo y listo ya más adelante si nos queda y hay un cambio de gobierno creo que se puede hacer la gestión para revisarlo a lo culpable bueno, ¿a ti te han amenazado de alguna parte? con respecto a ese caso no con respecto a ese caso no me han intentado meterse en mi en mi cuento pero ya es algo normal mi situación mi situación es va ir más allá a un asunto de denuncias que hizo de hecho otras cosas fastidian mucho más al gobierno que una denuncia por el asesinato de Taipo y de Carlos ok, entonces en resumen Can Cerbero fue asesinado para encubrir el asesinato de Carlos ¿no? tal cual o sea como un colateral sería creo que como un daño colateral el asunto del préstamo fue como la chispa que terminó de encender esa mala relación que había entre ellos y Can Cerbero pagó el préstamo que otorgó Guillermo Domestica para las giras ¿no? si, porque igualmente como te dije tenían funcionarios por la manera en como los torturaron le tenían ganas ¿y ya estaba planeado eso? por el tema de los funcionarios que aparecieron allí ¿como Domestica consiguió los policías? para esa noche ¿se sabe? un favor mira el asesinato es un favor cuéntame a estos muchachos seguramente se conoce por la relación que tienen estos se prestaron al asunto y nada también ha sido hicieron lo que tenían que hacer no, fue directamente con Roa con Roa su grupo que era el jefe de como estás en el asesinato imagino que no sabía tampoco de asesinato para el 20 de enero imagino que el asamino estaba por visitada de vacaciones creo supongo que con alguno de los dos tuvo que tener el contacto para que se presentara ahí así ok aproximadamente los asesinatos se producen a las 5 de la mañana ¿cierto? el primero creo que se produce a las 3 y 44 de la mañana que es 4 el segundo que es el del cancelero alrededor de las 5 y después de eso obviamente fueron los policías y todo a hacer como el montaje de lo que había pasado hacer las pruebas y todo pero ya sabían lo que había pasado ¿cierto? fueron a maricar fueron a maricar la semana fueron a maricar sí llegaron hay cantidad de vehículos hay cantidad de funcionarios a recoger toda la información que les pudiese afectar hicieron las escenas y nada el tema el tema fue la cortada las tonterías que dijo Guillermo en la mañana siguiente fue lo que le echó atrás el tan cortado ¿ellos qué tenían pensado hacer? ahí sí no sabemos es un asunto ya de cada quien cómo le fijan sus cosas si hubiese sido si hubiese sido un poco más diligente lo hubiesen inventado otra historia que les hubiese cuadrado mucho más claro y bueno los medios de comunicación también se prestaron totalmente ahí se demuestra la calidad de los periodistas que al final no son periodistas sino unos son como unos publicistas del quien pague entonces el trabajo periodístico real no se da o existen pocos periodistas probos que realmente ganan su trabajo pero del resto todo eso que se prestaron para dar una información falsa son siempre publicistas de quien paga y bueno tú qué piensas que va a pasar con este caso en los próximos años va a quedar la versión como está o se van a realizar nuevas investigaciones no sabemos eso depende del gobierno depende depende de lo que pase si se da una transición del gobierno a Venezuela posiblemente pero hasta dura no al menos que Guillermo caiga en el Gerasio con el Chavismo y le pasen esa pastura si algo tiene las mafias y eso a nivel muy bien cuando caigan en el Gerasio con los jefes de la mafia ellos siempre van a tener dos guilos por donde sacarte la canela además que te estaban curiando entonces fíjate lo que le pasó al mismo Almexami y lo que le pasó a distintos personajes del gobierno como esto pasó en Chile en Argentina o en cualquier otro país si caigan en el Gerasio pueden hablar en el Dó para el Dí sin embargo no sería sería un punto de justicia por verlo de alguna manera sin embargo no hay frutas al fin y al cabo el culpable principal para ti sería Guillermo Doméstico ¿cierto? si por lo tanto Natalia no tendría nada que ver no por supuesto ya ella al dar una declaración falsa de lo que dijo e incluso ella cometió un error hace poco cuando ella creo que hizo un video indicando que ella que tenía relaciones sexuales con relaciones amorosas con Tyron ahí justamente te estás contradiciendo a la presión oficial que quedó un testimonio falso contradictorio exactamente ya por ahí tienes un falso testimonio por ahí puede ser tomada en el caso ok bueno no sé qué más me queda para preguntar no sé si si vos querías revisar alguna acotación al respecto algún mensaje que quieras dar para los fanáticos agradecerle por el hecho de creer en que el inocencia es lo principal muchas personas cuando ocurrió eso se pensaron que había sido tan fuerte como al contrario de comunicación se inventaron varias hipótesis cuando siguieron la dignidad de ese pobre muchacho y fíjate que muchos ni siquiera se tomaron a pensar las evidencias que estaban aportando que no eran reales siquiera y hasta solo en el 2023 muchas personas que no recuerden que se ven viniendo a tu comunicación y hay personas que todavía piensan en lo contrario incluso las comunicaciones que han realizado y hay personas incluso que lo toman con la bomba incluso dicen que el cancerbero si es su famoso después del muerto no si es su famoso después del muerto si es su famoso por su habilidad por su arte por lo que hizo por el legado que deja lo han hecho la mayoría de los grandes artistas en ese sentido porque te faltó a ser más famoso no eres famoso porque eres bueno en lo que hicimos eres grande en lo que hicimos es un grupo como Michael Jackson como Héctor Laval o Eddie Presley o el grupo de Queen que eran dos artistas famosos Gustavo Cerati y un mago mi mensaje es que gracias a todos los que creen en la inocencia de esta vida médica